No, te quería preguntar por Silvina Luna. Vos trabajaste con ella en La Pelu, ¿no? Qué doloroso, sí. Hicimos La Pelu juntos. ¿Con Flor? Sí, con Flor, con Fermetil y con Clar. Qué lindo programa ese. Era un programa... Estaba bueno. Porque era muy... Era como raro, porque era como un sketch, pero a la vez también era como en vivo y una conducción. Todo en vivo. Era lindo el programa, era una buena idea. El programa era para seguir y seguir y recontraseguir. Era divino, además Flor lo llevaba de manera impecable. ¿Y por qué no se siguió el programa? Qué sé yo, esas cosas que no... Y tenía relación, le doy a Flor. Le voy a preguntar, creo que ella se fue a hacer temporada y viste cómo es esto. Vos dejaste el horario y viene otro. Viene otra cosa. La tele de hoy es así. ¿Tenías relación con Silvina? En realidad la relación que más tuve fue laboral y siempre en algún momento que quizás o nos cruzábamos en algún estreno, nos veíamos, siempre fue una relación hermosa porque ella era una mujer encantadora, dulce, linda compañera. A mí me dolió y me choqueó muchísimo la noticia. Sé de su lucha de hace tantos años porque además yo creo que en ese tiempo que nosotros trabajamos juntos es que ella ya arrancaba con todo esto. Esa te la había comentado en algún momento, ¿no? No, no, no. Claro, es que ahí sí fue en esa... Ella al principio no quería contarlo, que estaba en todo su derecho de no decirlo. No, no. Es algo personal, el hecho de hacerse una cirugía, una intervención. Pero bueno, en ese momento no imaginó que iba a terminar de esta manera. Yo me imagino que ven también el miedo a que la gente te juzgue. Y es que la gente te juzga, la juzgaron hasta el último día. Ya lo recordamos. Las barbaridades que les decían del cuerpo. Hay un video que es muy fuerte de ella, de este año, desde hace unos meses. De abril. Donde ella le pide a la gente y le explica el porqué de su rostro hinchado porque le ponían barbaridades. Entonces imagínate lo que la juzgaron hasta este último momento sabiendo que estaba mal de salud. También las revistas, porque me acuerdo de una revista que hablaba del cuerpo de Silvina y del aspecto de Silvina es fuerte. Sí, pero no los voy a defender porque no. Pero yo siento que los medios de comunicación de alguna manera aprendieron. Es que desde los medios de comunicación tenemos que dar el ejemplo. Cuando Polino le decía barbaridades que seguramente está muy arrepentido. Para mí en realidad debe estar. No va a meterse con el cuerpo. No solo a Silvina, a cualquiera. Igual, Stefi, lo de Polino. Tampoco lo juzgo a Polino. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque todos sabemos, conociéndolo a Marcelo, todos sabemos que es un personaje lo que él armó con Showmatch. Lo que generó es otra polémica más para todo lo satelital que corría alrededor y torre alrededor de Showmatch. Entiendo, pero bueno, es un humor que no va a más. Estoy de acuerdo. Que hoy no vaya a más es cierto. Y además verlo hoy con Silvina justo que ya no está. Y por ese motivo es fuertísimo. Sí, es fuerte por ahí en ese momento. Pero en el momento... Y no dudo que él debe estar súper arrepentido. Igual le había dolido a Silvina en el momento. Sí, le dolió. De hecho, el polaco... De verdad que Polino no es malo. No, no. Seguramente se equivocó. A eso me refiero. Yo estoy seguro que... Obvio que hoy con el diario del lunes... Lo que pasa que, chicos, también hay algo que es cierto. No podemos cambiar todo en cinco minutos. No. O sea... Es un aprendizaje en realidad. Es un aprendizaje, exacto. Hoy lo que le pasó a Silvina... Yo a Silvina la llego hasta a ver como un angelito que lo que hizo fue poner su cuerpo como para que todos aprendamos de esa situación. Sin juzgar. Totalmente. Aprendamos de lo que le pasó a ella desde todo punto de vista. Mirá, yo te digo hay muchas mujeres que tienen las mamás hechas y que hoy están eligiendo sacárselas porque si bien no es tan riesgoso si se rompe... Yo me puse a ver millones de videos. Tiene su riesgo, ¿no? Tiene su riesgo. Claro. Y hoy un montón de mujeres por ejemplo en los 90 no se eran todas con las lolas hechas y hoy hay muchas que esas lolas se las están sacando, digo. Aceptarse como somos. Totalmente. Creo que ese es el mensaje y el que Silvina también quería dar. Dejó su libro. Quiero... Si lo dejó en el libro. Que no está mal de última si te haces algo. No. Porque no está mal porque uno... Pero bueno, siempre que no perjudique la salud de tu cuerpo. Sí, que sea con alguien responsable. Perdón que quiero cambiar de tema porque quiero ir a que nos cuentes de la obra. Ah, divina, Laura. ¿Qué días están? ¿A qué hora? ¿Dónde? Estamos de jueves a domingos. Los jueves 20, 30 horas. Viernes y sábados estamos a las 20 horas y los domingos 18, 30 horas en el Teatro Astral. ¿De qué trata la obra? La obra es... Ahí está, mirá. Qué graciosa es esa foto. Bueno, la obra es extraordinaria porque... Yo también quiero ir. Los espero, por favor. ¿Van a ser estreno de prensa o no? Lo hicimos ya el 29. Ah, no me invitaron. ¿Cómo no? No, porque vos de momento vas y decís que tenés una nota. ¿Cómo no vino? No, pero voy a ir, voy a ir. Quiero ir, quiero ir. Yo también quiero ir. Carmen me llamó un día y me dice... Viste que Carmen no para. No, no para. Arranca y no para. No, no está... Trabaja de lunes a lunes, ¿sabías? Sí, no para. No para. No para, literal. Y me dice... Yo quiero ir a verte. ¿Sabés cómo es? Yo te amo, te admiro, ¿sabés? Y tengo entre la gira un viaje. ¿Para qué te voy a... Pero las tengo a Gaby Gertz, que también que te ama, que te adora. Y bueno, Gaby quería venir y vino Gaby... En representación de Carmen. En representación de Carmen. Pero yo ya voy a ir a verte, no sé qué. Es hermosa la obra para toda la familia, literal. ¿De qué se trata? Es un espectáculo en donde, claro, estos cuatro actores lo que intentan es contar y hacer dumas, que es los mosqueteros del rey. Claro. Pero de pronto van arrancando y se van encontrando con diferentes obstáculos. Entonces es constante... Ellos interpretan a cuatro actores que quieren hacer dumas. Pero pará, que ¿sabes qué es lo interesante? Es Nico Cabré, es Jorge Suárez, es Freddy y es Nicolás. O sea, somos nosotros que después, obviamente, lo que vos ves es a nosotros mismos defendiendo y tratando de interpretar toda esta historia. Pero la base es que somos Jorge, Nicolás... Qué lindo. Bueno, cuatro actorazos. Freddy y yo. Sí, hermoso. La verdad, el grupo es hermoso. Nico Cabré es muy bueno también. Nico es crack. Nico es un crack. Todos, todos. Estamos felices los cuatro de hacer esta obra de Manuel González, que además la dirige. ¿No se tientan? Todo el tiempo. Claro, me imagino ustedes cuatro juntos. Yo además soy tentado. Yo soy tentado. Yo particularmente soy tentado. ¿Quién te hace tentar más de tu compañera? Nico me mata. Freddy me destroza. Freddy. Es un asesino. ¿Vos con Freddy estuviste en... ¿Estoy equivocado en los 39 escalones o no? No, Freddy hizo... Yo hice los 39 escalones. Yo lo vi con vos en los 39 escalones. Claro, hermosa obra. Ah, yo la vi pero vos ya no estabas. Sí, sí, yo hice la versión inicial. Creo que no se ofenda nadie pero la versión tuya creo que fue la mejor. la tuya que estaba... Diego Ramos estaba Laura Oliva No, Diego Ramos y después no la hizo... Fabián Macei. Fabián Macei. Yo creo que la vi con Macei, sí. Fabián estaba... Laura Oliva que era espectacular. Sí, Laura, bueno. ¿Qué no hace bien Laura además? No, no, es muy genial. Porque la ves a ser tragedia y es un encanto también. Sí. O sea, Laura es una actriz extraordinaria. Bueno, entonces recordanos días y horarios y dónde se compran las entradas. Por PlateaNet pueden comprar las entradas y bueno, de jueves a domingos en el Teatro Astral con música de Martín Bianchini que es música original porque bailamos también. Coreografía de Rubén Cuello. O sea, tenemos todo ahí para disfrutar. De verdad la van a pasar pero súper bien. Los espero. Voy a ir. No, te juro que voy a ir. A mí me encanta. Ya me tengo que ir. Esperá, y se van a hacer... Van a hacer... Van a hacer... ¿Saben que yo lo amo a Steve Farfán? Ah, Farfú. ¿Viste que es el tipo que más sabe de tele, de cine, de todo? Es muy bonita. Es de cómic, es coleccionista. Todo. Todo lo que sea relacionado con el entretenimiento él lo sabe. Sí, lo quiero. Lo queremos a... A Farfán. O sea, que a nuestro productor le contamos a la gente. Obvio. Bueno, hoy entonces función. Hoy tenemos función. Vamos a ir a ver, de verdad. De verdad, no sé, yo voy a ver todo. Yo también. A mí me tentó mucho ir a verla. Ahora te pido el teléfono. Uy, te va a mangar la... Te va a mangar la centrada. Quilombo, quilombo en puerta. Quilombo en puerta. Sería hermoso, ¿eh? Te escucho que vas a ceplar todo y... Oh, sería divino. No me lo des. Sí, te cargo. Digo, gracias por venir, de verdad. Muchas gracias. Me encanta. Serazo charlar con vos. Igual, siempre. Para mí, Volvé cuando sea Carmen. Yo a Pampito lo conozco más tiempo y recién decía, afuera de cámara, de verdad, me encanta verte crecer como estás creciendo. Bueno, muchas gracias. Y ahora va a conducir un... Ay, se puede decir. Se puede, se puede. Se puede. No, en América los domingos. Este domingo arrancamos con Guido Zafara. Vamos a hacer una dupla. Muy bueno. La está rompiendo. El sábado a la... No, el domingo. No saben ni el día. El domingo a las 3 de la tarde. Ya pensaste este, ¿no? Son lindos los dos. Guido también. Sí, nos llamaron así. Dije, nos tienen que salir al aire ahora. Bueno. Se lo merece, se lo merece. Es verdad. Se lo merece. Se lo merece. Bueno, muchas gracias. No, yo a Nico le hago notas desde... Desde que era recién. Desde que tenía el pelo así. Sí, recién llegó al campo. Gracias, Nico. Gracias por la buena onda. ¿Qué esperás para invertir? Alonso y Alonso Construcciones lanza su nuevo proyecto. Edificio Génova con excelente ubicación.